Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al lucho, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Saludamos al ingeniero de grabación, al luche, en el estudio, Mocidiza, el Oscar California. Yo tu te chanis y cantucan y cocunicé Por ando siné Gracias por ver el video